Hola Sagitario, soy Marcos Nahuel y te traigo tu horóscopo para esta semana que comienza del lunes 10 de mayo al viernes 14 de mayo. En esta semana vas a sentir que te cuesta muchísimo pensar, razonar claramente en todo lo que es hacer dinero, hacer plata, generar ingresos. Vas a sentir que tenés la cabeza en cualquier lado y vas a notar que tu habilidad para los negocios, para el trabajo y los proyectos está como muy pero muy limitada. Te va a costar ir hacia la prosperidad, hacia la abundancia y te va a costar incluso obtener beneficios de aquellos emprendimientos o negocios que hayas iniciado. Esto es porque te vas a mostrar muy egoísta y la vida quiere que seas más generoso, entonces te va a sacar un poquito de lo mucho que te ha dado. Regalame un me gusta y seguime, así todos los días te encuentras en mi perfil de Quai videos super interesantes.